No puedo comenzar mi intervención sin mencionar mi gratitud en lo particular y creo que la de mis compañeros de expedición acá a Cantabril hacia personas e instituciones que han hecho posible que estemos hoy celebrando este homenaje a Martí en los 140 años de su paso por esta hermosa ciudad de Santander. En primerísimo lugar a Jorge Capote Abreu, cubano raigal, Cantabril por adopción, martiano, apasionado, que se nos presentó hace algo más de dos años en el centro con la idea de organizar este homenaje a Martí y que durante años ha estado estudiando por el puro placer de descubrir y por su amor al prócer y a su tierra de origen las huellas de su paso por esta ciudad. Gracias al gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Santander, al Ministerio de Cultura de Cuba que ha hecho suya esta idea, a la Casa de Cantabria y a la Sociedad Montañesa de Beneficencia en La Habana y en Camagüey. En fin, siempre se me va a quedar alguien en la relación de agradecimiento, pero no se puede decir Martí Martiano, aquel que no sea capaz de agradecer porque Martí cultivaba la gratitud todos los días y además la consideraba como una de las virtudes fundamentales de todos los seres humanos. Entonces, voy a abreviar una parte de mi intervención porque muchas de las cosas que pensaba decir en los primeros minutos ya han sido dichas y no quiero reiterar lo sabido, pero yo creo que más que estar conmemorando un aniversario o una efeméride aislada, tenemos que ver esta breve estancia de Martí en Santander como un hito fructífero para su vida personal y profesional en lo futuro. No se trata solo de haber estado acá durante unos días, sino de cómo esos breves días marcaron de manera indeleble lo que escribió después y cómo además el resto de esa segunda deportación, de esa segunda estancia en la península, influyó también en esos textos futuros, porque en los meses siguientes van a aflorar en su escritura muchas de las vivencias de aquellos días, tanto el texto redactado para el ámbito privado, entiéndase sus apuntes personales o sus cartas a amigos, a colaboradores o familiares, como en aquellos que escribió para la prensa. Aunque le fue, por supuesto, muy doloroso separarse otra vez de su tierra de origen, ya había tenido lugar una separación similar en el 71, cuando era apenas un adolescente, salía de la adolescencia en aquel momento. Ahora el desgaste era mayor porque estaba dejando detrás a su joven esposa, a su hijo, que todavía era un bebé, como testimoniaba doña Leticia al principio de la mañana de hoy, como su familia recuerda que había un bebé en la casa y que constantemente Martí decía que le recortaba a su hijo pequeño. Es decir, la ternura del padre se veía expresada en esa nostalgia por el hijo. Aunque, repito, esto significaba un dolor para él, la evocación posterior de esta estancia en España nunca va a ser amarga. Al contrario, casi siempre emerge la simpatía, el recuerdo agradable, incluso hasta festivo y humorístico, en más de una ocasión, en las páginas que escribió poco después de esta deportación. En muchas de esas páginas criticará, por supuesto, la situación sociopolítica que observó en la península y también expresará sus ideales revolucionarios o independentistas, pero ello no significó nunca un obstáculo para su relación especial y estrecha, afectiva, con la tierra de sus padres. Y es que amén del insalvable abismo político existente entonces entre Cuba y España, José Martí siempre se sintió parte del pueblo español por su origen familiar como hijo de Valenciano y Canarias y se nutrió, sin renegar nunca de ello, de lo mejor de la cultura y la lengua de la tierra de sus progenitores. Por esas razones, la gran chilena Gabriela Mistral lo ha considerado como el leal en sus rectos, porque su rebeldía no excluía esa lealtad mayor, que es la del idioma, al cual engrandeció de manera indudable con su propia escritura. Bueno, ya se ha hablado de su salida de España hacia Francia y de toda la polémica que existe en torno al hecho de que si salió o no por Santander. Y lo cierto es que ya el 18 del mes de diciembre estaba positivamente en Francia donde asistió a la fiesta Paris-Murcia y bueno, hay testimonios de él al respecto y allí vio actuar a la famosa actriz Sarah Benjar, a quien admiraba. Y dos días después, por supuesto, en Bancaría, Cien de Nueva York, en el puerto de Lejano, ciudad a la que llegó el 3 de enero del 80, a bordo del transatlántico Correo, Francia. A poco de llegar a Estados Unidos, comienza Martí a colaborar en dos publicaciones importantes, la revista de arte de Alba y el periódico The Sun. En los textos de este periodo son constantes las referencias a los ruidos el año anterior. Si escribe sobre pintura, siempre que lee es posible, se refiere a los grandes maestros españoles muy presentes en el mercado de arte neoyorquino. Los admira sin reservas y conoció de cerca sus obras en sus visitas a la Academia de San Fernando, el Museo del Prado o incluso por contacto personal, pues es sabido que visitó el taller de Federico Madrazo en su última estancia madrileña y que a través de él se acercó directamente al quehacer de esa familia de pintores. No por casualidad existen, entre los mejores textos suyos dedicados a la crítica de arte, esas semblanzas memorables dedicadas a Raimundo Madrazo y a Mariano Fortuny, hijo y él no respectivamente del gran retratista, entre cuyas modelos femeninas más hermosas y distinguidas estuvo nuestra Estrudis Gómez de Avellaneda. Ya finalizado el 81, va a escribir una crónica donde rememora a la ciudad de Santander que ha sido citada varias veces aquí a lo largo de estos dos días, pero en carta a su amigo Miguel Vidonti, el abogado de Habanero en el cuyo bufete trabajaba y que por encargo de él tuvo que tramitar con actos el pleito al que hacía referencia García Aguata. En esas cartas a Bionni ofrece detalles sobre la travesía, entre ellos la cortesía que tuvieron hacia él el capitán del Alfonso XII, el contador o sobrecargo, porque como de las dos maneras se nos presenta, Leandro Viniegra y sobre todo ese hombre al que Martí califica de alta evangélica que es la de Islao Setién, diputado a corte por Laredo. Con Viniegra sobre todo tuvo una relación de amistad muy especial y en la carta de despedida que Martí le escribe todavía a bordo del Alfonso XII, le dice lo siguiente, No me olvidaré de usted, Leandro Viniegra será siempre para mí por lo que ha sido y por lo que hubiera sido un hombre amado, para luchar vivo, intrépida y vigorosamente, cualquiera que sea el campo de las batallas a que mi espíritu grave arrebate mi vida ni lo hondo de las penas ni lo vivo de las alegrías, alejará de mi memoria tenaz y amante el recuerdo de un hombre en quien con ser tantas no alcanzan las ricas dotes del carácter a las de su nobilísimo corazón. En La Habana estreche usted la mano a los que le dijeran bien de mí y a los que le dijeran mal. Por su parte, en el segundo tomo de las obras completas de Martí, edición de Gonzalo de Pesada, se publicó la semblanza con José Martí, que es el sentido testimonio de Viniegra, sobre la especial relación que sostuvo con el cubano. Entre ellos, destaca su relato de las visitas que realizara a la familia de este residente en La Habana, cuando su barco tocaba puerto. Y el encuentro con Martí, su esposa e hijo, en Nueva York, en varias ocasiones. También le produce la correspondencia intercambiada entre ambos y declara cómo, por delicadeza mutua, decidieron no hablar de la independencia de Cuba, sino de temas de cultura universal y compartir recuerdos de familia porque a ambos los entristecía que se pudieran herir los sentimientos del otro. Miren qué delicadeza de ambas partes y cómo lo afectivo prevaleció por encima del ideal político en esa relación de amistad tan especial. No obstante, Viniegra fue capaz de comprender a su joven amigo, marcado dolorosamente por la experiencia del presidio y por los horrores que padecía su isla bajo el gobierno colonial, pero ligado a España para siempre por poderosos sentimientos de afecto y lazos de consanguinidad compartida. El recuerdo de Setién aparecerá en su obra futura, evocado con conmovedora gratitud. Aún en los momentos en que se encontraba inmerso en la preparación de la que denominaría guerra sin odios, emerge la figura de ese hombre digno, bondadoso y solidario que representa para Martí lo mejor de los sentimientos del pueblo español, del cual se reconoce como hijo. En uno de sus discursos antológicos, el pronunciado en el Liceo Cubano de Tampa el 26 de noviembre del 91, el cual ha pasado a la historia como con todos y para el bien de todos, aparece la referencia a su encuentro con Setién, hacia el cual guardará tierna gratitud. Ante la posibilidad de un supuesto sentimiento de temor de los cubanos ante los españoles o del rechazo y la división entre ellos, reflexiona el orador y cito, temer al español liberal y bueno, a mi padre valenciano, a mi fiador montañés. Esa es la referencia a Setién, indudablemente. Al gaditano que me velaba el sueño en febril, al catalán que juraba y votaba porque no quería el criollo huir con sus vestidos, al malagueño que saca en sus espaldas del hospital, al cubano impotente, al gallego que muere en la nieve extranjera, al volverte dejar el pan del mes en la casa del general en jefe de la guerra cubana. Por la libertad del hombre se pelea en Cuba y hay muchos españoles que aman la libertad. A estos españoles los atacarán otros. Yo los ampararé toda mi vida. A los que no saben que esos españoles son otros tantos cubanos, les decimos, mienten. La pensión allí de su fiador montañés aparece precedida por su padre valenciano. Es incluida en una larga nómina de actos generosos llevados a cabo de por españoles hacia los cubanos. Con ello demuestra que la guerra que preparaba era contra el gobierno colonial, no contra el español liberalismo y bueno, noble y solidario por naturaleza y frecuentemente aceptado en la isla donde había constituido su propia familia y le habían nacido hijos cubanos. Esa conciencia de la relación de consanguilidad compartida no lo abandonó nunca, ni aún en los momentos más radicales de su pensamiento revolucionario, como es el caso de este discurso. Pero volvamos hacia su carta a Miguel Bionio y a su estancia posterior en Madrid. Ese hecho de tener que tratar el asunto de un pleito por encargo de su bufete, de su interés por entrevistarse con Martos, también con el otro propósito mayor de influir en él de manera positiva para que planteara de algún modo el asunto de la necesidad de hacer libres a los esclavos en Cuba. El hecho de que se entrevistara también con Martínez Campos, que no era cosa menor porque de ahí se derivó el hecho de que se le conmuntara de tierra a Ceuta por el exilio acá en España, le propició estar en Madrid. En Madrid y yo coincido con lo que decía García Guata, que es un periodo breve, pero como una especie de luminosas vacaciones, muy agradables, un hombre que tuvo una vida realmente difícil, ardua y con muy pocos placeres. Como se sabe, Martí era un admirador de Goya y de su estancia juvenil en Zaragoza apreció originales suyos, pero su contacto más impactante con la obra del Aragonés tiene lugar durante su último viaje a Madrid. El 6 de diciembre del 79 se dio al embrujo de la baja en la Academia de San Fernando y visitó el Museo del Prado. Además de las notas veloces que tomó al pie de los cuadros, evocará esa visita una y otra vez. Y cuando ya escribía regularmente para la Opinión Nacional de Caracas en crónica fechada el 7 de enero del 82, fíjense que estamos hablando de la visita del 79 y en el 82 rememora así aquel día. Que fue un mes, un mes de Madrid, se va a la Academia de San Fernando y se estudia Goya y frente a los retratos de la Duquesa de Alba siente el joven poeta arder en torno suyo enloquecedores pebeteros y flotarle en la espalda manto de bedrido con que pudiera sobre por ser blanco ampararla del frío y llevar a los cálidos desiertos aquella maravillosísima hermosura. Y se admira en los pies breves de la tirana María Fernández, que fue famosa cómica, señora de Galanes y aquella santa de Murillo que cura a los leprosos con sus manos y al alma triste con verla. Se va al museo riquísimo a ver los Velázquez, que pasman, los correios que convidan y los árabes de Fortuny, que deslumbra. Se va al retiro que fue paseo de reyes donde el sol de oro de Castilla y en la clara atmósfera limpia de impurezas por los aires de invierno resplandecen más que pasean niños y damas. A partir de esos meses de vivencia, de esos meses finales del 79 escribió un conjunto de textos memorables, todos ellos, de tema español para la prensa neoyorquina, los cuales salieron a la luz a mediados del año siguiente. Estos textos que publica en la prensa estadounidense son de los menos estudiados, pero a mi modo de ver merecen una atención detenida, mucho mayor que la que han tenido hasta hoy. Se sabe, ya lo dije creo al principio, que llegó a la Babel de Hierro el 3 de enero del 80 y a poco de arribar comienza a colaborar en la revista de arte The Hour y en el periódico de Zoom. Son notables en los artículos de este rapa por escasear en el resto de su obra el tono casi alegre, festivo por momentos y las notas de humor y de ironía porque ellos enriquecen de modo especial la rica prosa del maestro cuya solidez es puesta a prueba por el filtro de las traducciones sucesivas. Ocurre que en el periódico que dirigía Charles Dan de Zoom no había traductor del español al inglés y Martí escribió estos textos originalmente en francés y luego se los traducían al inglés. Su dominio del inglés todavía no le permitía escribir directamente en esa lengua pero imagínense ustedes que prosa era esa que vigor extraordinario que riqueza poética tenía que pasando por esos filtros de traducción sucesiva que usted lee hoy la traducción de español de esos textos y usted se da cuenta inmediatamente que se trata de un texto de Martí tiene una marca tan especial que es absolutamente dinero libre y casi todos estos textos la mayoría de ellos son de temática española yo quiero compartir brevemente con ustedes dos de ellos que son trayectoria de una reina española y la corte de España publicados el primero el 25 de julio del 80 y el segundo ese propio diario el 27 de junio anterior ambos son textos ricos en recursos expresivos y de grata lectura pero no por ellos simples ni menores y merecen ser más leídos y divulgados el primero es un digno antecedente de la faceta de biógrafo de Martín pues este retrato de la reina Isabel II sintetiza de modo magistral los rasgos más sobresalientes de su personalidad y la sitúa en relación con su época y su nación indudablemente era el cubano un enemigo acérrimo de la monarquía española no sólo por su vocación independentista y su amor a Cuba sino porque rechazaba la institución obsoleta que significaba aquella como forma de gobierno y que se convertía en un elemento retardatario para el desarrollo económico y social de la propia España en medio de ella Isabel II era un caso paradigmático por el nivel de decadencia que alcanzó su reinado finalizado por la revolución liberal de 1868 y su vida poco edificante para decirlo suavemente este artículo de Martín centrado en la figura de la reina comienza haciendo referencia a la belleza y expresividad singulares que encuentra el joven deportado en los ojos de las mujeres españolas ellos significaron según puede inferir el lector un elemento grato que trajo alegría a su vida en las dos etapas en que se vio forzado a residir en la península hay toda una identificación afectiva y hasta cierto punto un matiz de orgullo porque él mismo aunque adversario político del gobierno de este país se sentía invisualmente ligado a él por sus orígenes familiares luego de resaltar la mirada especial de las sacrificadas obreras madrileñas de Téz Pálida y del Cadejo Extrema quienes a su decir y cito mueren de pobreza y amor y cuyos ojos brillan y cito como estrellas vigilantes en un cierre enfermo se detienen las particularidades de otra zona para extasiarse en el ámbito meridional y dice la mirada de amor de las mujeres del sur las de la indolente granada de la blanca Sevilla y de la turbulenta Málaga donde el amor quema como un horno mata como una daga y consume como el fuego ata para siempre al hombre a la tierra andaluza sus miradas atraviesan la carne penetran en el corazón y se enroscan en él como una serpiente luego de todo ese preámbulo laudatorio lleno de admiración sincera comienza su retrato de la soberana compuesto más de sombras que de luces a partir del órgano más expresivo del rostro a mi modo de ver la introducción está destinada a suavizar hasta donde sea posible las tremendas verdades que vienen a continuación sobre todo porque Martí era más dado al elogio que a la crítica y cuando ejercía esta trataba siempre de moderar sus vicios en este caso el cuidado era mayor por tratarse de una mujer y estar hablando sobre ella a un público muy distante culturalmente y desconocedor de la realidad situada fuera de la frontera de su país está hablando para el público neoyorquino ese público desgraciadamente no ha cambiado mucho y siguen desconociendo lo que pasa en otras latitudes pero bueno ya vemos que esta historia tiene larga data y dice los ojos de la reina Isabel la madre de Alfonso a quien vimos de pasada este invierno no son ojos genuinos de Andalucía ya está un poco avanzada de edad pero los ojos de las españolas nunca envejecen la reina Isabel tiene el alma joven y hace una pausa que dice a continuación quizás demasiado joven el fuego de su envidiosa y apasionada naturaleza se revela en sus ojillos persuasivos atrevidos y brillantes esos ojos se encuentran firmemente colocados en la gruesa cavidad que los rodea solo la inteligencia rápida y flexible de la gran dama hace aún olvidar la enorme y pesada humanidad donde se aloja aunque es española de pura cepa y ama a su pueblo hicieron bien en quitarla de en medio pues solo tiene las peores cualidades del carácter español combinadas con torpes arranques de nervios es capaz de amar perdonar llorar y dar limón y eso basta para una mujer pero no sabe nada del problema tan grande que debe resolver el hombre cuando avanza un paso en la transformación de bestia en hombre ella no puede entender las verdaderas necesidades de un pueblo cuyo corazón ya ha sido mortido por el gusanillo de la revolución que está cansado de la deshonra y la pereza y que exige el derecho de que su voz vaya al unísono con la voz del progreso ella es capaz de ser ingeniosa y saludar con gracia cada mañana a los capitanes de la guardia a pesar de su excesiva contulencia sabe llevar las ropas reales con auténtica majestad y disfrutar de una cena en el hotel Lardí donde hay una entrada privada y las personas son discretas no obstante todo eso no es suficiente para una reina de hoy para dar una impresión favorable a un pueblo guiado por la razón e inspirado por la prensa una reina debe vivir como una mujer del pueblo con las llaves de la despensa en el cinto y el hijo al pecho es de notar en el fragmento anterior la ironía con que expresa sus opiniones sobre la reina española indudablemente no puede simpatizar con ella si bien le reconoce su fortaleza para enfrentar las contrariedades es magistral el modo en que alude a la ligereza amorosa de la gran dama en esa línea en que destaca su alma demasiado joven así como sus escapadas escenas galantes a merced de la privacidad de cierto tel y la discreción de los sirvientes no creo que haya una migratoría por parte del cubano solo que la reina sobrepasaba ampliamente con su conducta desenfadada los límites de su época y de su condición de figura pública que ponía de relieve la descomposición de la monarquía española totalmente anacrónica e ineficaz como forma de gobierno esa corrupción que calcomía las bases del Estado afectaba también lógicamente a las posesiones de Ustramar cuya independencia era una necesidad urgente tal vez el principal defecto de la gran dama haya sido el de no deslindar responsabilidad ciudadana de vida privada aunque Isabel no volvería a reinar en España pues abicó a favor de su hijo Alfonso en 1870 quien subiría al trono en el 74 siguió siendo un referente amenazador para la política española desde su exilio parisino y expresión del ocaso de una forma de gobierno y de una mentalidad situada absolutamente fuera de época retornó brevemente a España para asistir a la boda de su hijo con María Cristina de Sanburgo Lorena la princesa austriaca que los súbditos se negaban a aceptar por extranjera Martí fue testigo de los fentejos públicos con motivo del enlace real y así describió la participación de la reina madre en ello cuando pasó la carroza de la reina Isabel la muchedumbre se sintió impaciente inquieta y excitada un orgullo de afecto saludó a la desterrada una lealtad pesarosa llenaba todos los corazones con la presencia de la mujer ellos olvidaban y perdonaban a la reina rodeada de sus hijas vestidas de blanco la madre llorosa recortaba las acusaciones de esposa infiel que bien sabe llorar sus sollozos contenidos eran la respuesta al sordo clamor del pueblo un pueblo que estaba orgulloso de haberla desterrado y dispuesto a desterrarla otra vez si fuera necesario la compasión alejó todo el resentimiento contra aquella mujer que saludaba con el pañuelo empapado de lágrimas además ella en realidad había sido muy buena con el pueblo con el dinero que había adquirido sin esfuerzo era tan generosa como un jugador con el suyo de naturaleza franca amaba a los súbditos que vestían haracos y dormían en el suelo en verdad es una mujer de gran corazón y no puede evitar quererlos es de notar que la ironía se ebodiza mucho más en este párrafo y llega a adquirir un matiz sarcástico como en esa oración exclamativa que mueve a risa que bien sabe llorar y es que en la vida no se aprende a llorar a llorar aprenden los actores y actrices que son profesionales del escenario de ahí las explicaciones de sentido que pueda tener esa exclamación inofensiva ¿no? solo en apariencia este artículo de Martín sobre la reina española está vinculado a otro que se detiene en el declive de la realeza ibérica al describir las interioridades de la vida para ciegas y me se trata de la corte de España que está escrito con todo el dinamismo característico de las crónicas que el joven periodista comenzaría a crear sobre Europa y los Estados Unidos a partir del año 81 para la prensa de Hispanoamérica el colorido las imágenes de calidad cinética los recursos narrativos y descriptivos muestran un mundo glamoroso de oro pelo deficiente tanto en lo ético como en lo político desde mediados del párrafo inaugural se advierte la intención explícita del cronista quien pretende ridiculizar lo descrito pues caracteriza la copa que despliegan los corpones como caricatura visibles que solo admiran las mentes vulgares pocas líneas más abajo dirá la corte española come se divierte y brilla fíjense ustedes que verbo come se divierte y brilla el joven rey se exhibe como perfecto jinete aquellas grandes damas llevan sus lazones con gracia se divierten en la granja disfrutan de un día de feria en aranjuez comentan los escándalos se compadecen de la reina mercedes la difunta esposa del rey lanzan miradas de odio a la hermana de alfonso mientras con servilismo le besan la mano estudian a la austriaca la actual reina que nunca rinde su simple orgullo y por ahí sigue el extenso parro con recursos muy similares indudablemente más adelante va a llamar alfonso como ese joven elegante al que todos llaman rey con una sonrisa en los labios que para Martín no es un ejemplo cívico pues dedica su tiempo al ocio las huelgas y los garanteros ahí por supuesto que es una burla mal contenida por parte de sus súbditos cuando lo llaman rey mientras ríen y entonces meses después escribirá un texto de mayor alcance estrechamente conectado con los anteriores que se llama el volcán español y que sintetiza tanto por su extensión como por su complejidad conceptual muchas de las ideas contenidas en los dos anteriores realmente llama la atención el hecho de que este texto esté firmado por un seudónimo que va a ser un republicano español Martín no firma este texto con su nombre sino con ese seudónimo y a modo de ver se trata de una marca textual que tiende a reforzar su autoridad para que el rector tome en cuenta que él ha sido testigo directo de las cuestiones que plantea aquí el extenso párrafo inicial trasunta la gratitud de quien se viera casi un año antes deportado por segunda vez a España y encontrara en tierras ibéricas amistad sincera y cálidos afectos sin importar su filiación política para Martín en España las mujeres son buenas y los hombres honorables su único defecto surge de la fermentación nacional de la pobreza de la falta de empleo del exceso de imaginación de las necesidades de la vida y de un excesivo amor al grupo luego se extiende la descripción de la sociedad madrileña que comenzaba por entonces a francesarse y critica al cubano la ridícula tendencia imitativa que se extiende entre ciertos sectores sociales sobre todo en lo que concierne a la moda y al comercio más adelante por cierto quiero comentar brevemente esto hay pinceladas muy graciosas porque dicen que las grandes damas de sociedad van a ciertas tiendas exclusivas y piden en francés determinada determinado artículo y que por nada del mundo van a admitir que se equivocaron si en vez de darle el encaje que pidieron le trajeron una pieza de terciopelo primero muertas que admitir que no dominaban bien la lengua y que realmente no eran complacidas y que entonces los dandis en los bulevares hacían los hombres el mismo papel ridículo porque creían que estaban hablando francés cuando lo que en realidad hablaban era un bello patuado entonces más adelante su mirada se desplaza hacia otros puntos de interés y a él le interesa mucho el café español yo creo que esto es una de las cosas que a mí por lo menos me atrae más de España esa capacidad que tiene el español de delante de una taza de café sentarse muchas gracias sentarse a conversar a pasar el rato a establecer una tertulia con los amigos a discutir de cualquier cosa por el mero placer de estar allí y ya con esto voy a ir cerrando mi intervención dice que dice él que para él los cafés españoles son únicos allí hacen su debut los oradores allí se habla de la esencia del amor de la teoría de Darwin de las escapadas de una marquesa y hace una como lo dice y de política miren de cuántas cosas se le habla y realmente yo creo que hoy sigue siendo independientemente de las diferencias espocales casi lo mismo para bien por supuesto también allí se lee poesía y se analizan las mejores obras de teatro allí los pintores hacen los primeros bocetos de sus cuadros muestran sus primeros diseños y cubren el mármol de las mesas con sus obras los nombres de Schering He el matador frascuelo y el calderón el picador están a la misma altura que en estos cafés allí se habla lo mismo de Miguel Ángel que de la extraordinaria y descarada bailarina roteña allí se compara a Sagasta con Homero y a pesar de las rociadas de juramentos que son costumbres de los españoles todo lo que se dice está bien dicho cada mesa tiene su propio orador y muchas veces una misma mesa está rodeada por varios oradores es curiosa ¿no? la serie de asociaciones insólitas presentes en el fragmento anterior y el modo en que el cronista detalla la variedad temática en que ocupan su tiempo los contacturios de un café liderados por los oradores de rigor sean de profesión o de afición porque realmente a mí por lo menos me resulta muy simpática ¿no? la cantidad de contraste presente en ese párrafo y si digamos parte de lo más sublime que es tratar de definir el amor un tema que ha ocupado a filósofos y poetas a lo largo del siglo y bueno y si de poeta se trata ¿quién no sabe? ¿quién no conoce? el famoso soneto de Francisco de Quevedo definiendo el amor y más vacila el trono del rey que el del torero en la estimación popular y otra de las de las ironías que uno encuentra en estos textos es el testimonio de algo que Martí encontró al pasar por frente al escaparate de una tienda y es que vio a la misma altura un retrato de Martínez Campos con las iniciales suyas en el marco dorado y tal y el del matador frascuelo rodeado de las insignias del torero y dice que que uno lo ve allí ese retrato del león político del día como es a Martínez Campos en este texto y el matador indudablemente se lleva las palmas es el más contrado el que más codicia a la gente por supuesto que va a hablar también del general Serrano de su relación con con la red y dice de Serrano en este texto titulado el volcán español habla primero de las esposas de las que son extraordinariamente bellas la de Serrano y la del poeta Echegaray y dice de Serrano el mariscal está cargado de honores y se dice que es el padre del rey todavía es un hombre mujeriego culto cortés discreto y experto en galanterías posee una voz melosa y una sonrisa atractiva aguarda con impaciencia el día en que sea de nuevo el árbitro de los destinos de España y lo define más abajo como soldado de salones entonces indudablemente amén de que el destierro tanto en la primera como en la segunda etapa fue un una marca dolorosa para Martín no puede verse que el recuerdo de España sea amargo ni mucho menos es muy agradable para él rememorar los breves días pasados en la península en esta última etapa y va a volver a ellos una y otra vez a lo largo de toda su obra escrita estos son solo ejemplos pero no son todos los ejemplos y los invito sobre todas las cosas a leer a Martín a que lo continuemos descubriendo y disfrutando y que no veamos esta celebración como algo efímero porque hoy precisamente hoy se cumplen esos 140 años sino como un vínculo duradero y permanente entre Cuba y España muchísimas gracias aplausos chau chau ¡Gracias!